Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea. Mira como puedes hacer adornos navideños con conchas marinas. Santa grande para colgar en el arbolito. Con una concha grande, pintura y una perlita podrás hacer un precioso adorno de santa para colgar en tu arbolito. Centro de mesa navideño con conchas y un velón. Si deseas hacer un centro de mesa muy navideño y original, nada como esta preciosa idea con un gran velón rojo y muchas conchas. Pesebre para colgar en el arbolito. Puedes hacer un pesebre precioso con unas cuantas conchas y perlitas. Lo importante es que lo hagas a tu gusto, se verá increíble. Muñecos de nieve hechos con conchas. Si deseas algo más sencillo y fácil de hacer, puedes llevar a cabo esta preciosa idea de muñecos de nieve para decorar tu arbolito. Adorno de angelito para colgar. También puedes utilizar varias conchas junto con diferentes elementos, para hacer un adorno con la silueta de un angelito que se verá hermoso. Adorno de rayas de brillantina para colgar. Con brillantina de diferentes colores, podrás hacer unos preciosos adornos ideales para colgar en tu arbolito para añadirle mucho color. Arbolito de navidad hecho con conchas marinas. También puedes hacer un arbolito espectacular para decorar cualquier mesa en tu hogar, utilizando conchas marinas además de pequeños elementos para darle detalles. Conchas con muñecos de nieve pintados. Si quieres algo más sencillo pero muy colorido, puedes pintar las conchas y hacer en ellas unos muñecos de nieve como estos. Concha decorada con ramitas y cinta. También puedes tomar la concha marina y pegar diferentes decoraciones como ramitas de pino y detalles con cintas. Adornos dorados para colgar en el arbolito. Si pintas tus conchas de dorado tendrás como resultado, unos adornos preciosos y espectaculares para decorar tu arbolito de forma elegante. Adornos blancos y elegantes. También para hacer adornos muy elegantes, puedes pintar tus conchas con un poco de brillantina. Se verán preciosos. Adornos de angelitos coloridos con cintas. Si quieres una idea colorida, te recomendamos estos preciosos adornos de angelitos pintados de forma muy divertida y brillante. Concha pintada y decorada de forma hermosa. También para hacer adornos muy coloridos y llamativos, puedes decorar tus conchas de esta manera tan original. Estrella para colgar hecha con conchas. Si logras juntar varias conchas que tengan esta forma, puedes juntarlas para hacer unas hermosas estrellas para decorar tu arbolito. Precioso adorno de faro para colgar. Deja volar toda tu creatividad y crea un adorno espectacular, pintando cualquier concha de la manera que quieras. Como este faro, por ejemplo. Gracias por estar aquí. Espero que estas manualidades te sean de gran utilidad en tu hogar. Comienza desde ya a crear cosas hermosas y no te pierdas ninguna. Manualidades Selly. Aprende y crea. Vamos a grabar. Gracias.